¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Así! ¡Dele! ¡Ahhh! ¡Súbase! ¡Ey! ¡Qué chido! ¡Mira ya! Mira a la vuelta a ver cómo se ve ¡Oh, sí! ¡Uy! ¡Más que con las luces y todas las cosas! ¡Ay, Dios mío! Lo que pasa es que le está dando un tour a todos los suscriptores de cómo se ve alrededor ¡Oh! ¡Ajá, eso! ¡Qué chido se ve! ¡Mira la fuente! ¡Qué chido! ¡Mira la fuente que yo pinté! ¡Miren! Me acostó todo el día de ayer y todo el día de ahora pero por lo menos terminé a tiempo y eso que me falta lavarla ¡No! ¡La lavan, por favor! ¿Cuánta que la laven? ¡Ya fuera del pago! ¡Cuánta que la laven! ¡Cuándo sea la inauguración estamos todos ahí! ¡Ah, cierto! Sería bueno inaugurarla ¿Cómo la fuente? ¿Cómo la va a llamar? ¡La fuente de los deseos se va a llamar esta! ¿No? ¿Por qué tiene que estar yendo uno a tirar una monedita? ¡Por eso mismo, hija! ¡Los deseos van a ser cumplidos por ustedes! ¡Ah, bueno! Es que todo lo que usted predice todo se cumple ¡Es que así es! ¡Don Santos! ¡Aceptamos monedas de a doble para arriba! ¡En la fuente! ¡Es Tío Barba! ¡Aceptamos monedas en la fuente! ¡Si quieres dejar unos 50 dólares ahí de monedas ¡Pida un deseo por cada dólar! ¡No! Mejor 5 dólares en un deseo ¡Ajá! ¡Sería mejor! ¡Ya 50 dólares! ¡Ya voy a chocar el chele! ¡Es cierto el chele! ¡Ya no se escuchó! ¡Ya 20 chele! ¡Block de 20! ¡No hay! ¡Si no hay de 20, de 15! ¡Y que hay medida de block también! ¡Oye, esa de 10, de 15, de 20! ¡Ah, sí! ¡Yo no sabía! ¡Miren, se mira bien bonito los niños jugando ahí! ¡Ajá! ¡Las fuentes! ¡Las mesas! ¡Las mesas! ¡Las mesas! ¡Las mesas aquellas! ¡Las otras mesas! ¡El buffet! ¡El banquete! ¡El banquete! ¡Ajá! ¡Todo está repitiendo todo lo que digo yo! ¡Los barriles! ¡Ajá! ¡Los barriles! ¡Los basureros, por cierto! ¡Ajá! ¡Fue el banquete! ¡Pues chele! ¡Los basureros, también! ¡Que ahora hay basureros! ¡Ah! ¡Si! ¡No son barriles de las horas! ¡Ah no! ¡Ya, ya está un basurero! ¡Ajá! ¡Yo se mira mal! ¡Listo, Ivani! ¡Para la noche! ¡Verdad! Vale, así me gusta... ¡Es cierto! ¡Va! Porque A las 5 y media la trae nuevamente! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Eso significa que va a venir preparado con... ¿Qué? ¡Ah! Ve Hola ¿Está ahorita? Me dejaron sin vos pero en especial es cierto 10 dólares Si un dólar me gano, gracias a Dios Bienvenido sea Vaquero, ¿qué ganaste? Yo quiero tener 2 millones Un poquito Yo te puedo dar Pero 12 millones 12 millones, ¿qué ves? Sí, 2 millones 2 millones, ¿qué ves? 2 millones ¿Quieres? Yo creo que Ah, de la hueva Ah, sí, es cierto, es el de la hueva Es cierto Y nos critica Ah, fíjese que ahorita acabo de ir a ver los chicharrones Qué ricos están Sí, sí, también ricos Yo no soy muy aficionada al tunco Pero sí es muy aficionada Yo tampoco, solo me lo como rico Pero no soy aficionada Sí, pero sí es muy rico Solo esas mesas que no me gustan Ahí las vamos a mover por ahí Esta de aquí Esta de aquí está muy aproximada Como que termina mucho Allá tiene que estar por las sillas Ajá, es cierto Eso es lo que no me gusta Es que como que le quita un poco de vista No, como que está muy enfrente Y tapa todo, cabal Ah Pero por lo demás creo que me da bien Vamos a dar espacio para que la gente camine para el bufete Ajá Y todos aquí Tienen vista de todos ya para acá Y aquí para allá Oh Para que vean los premios Que tenemos que sacarlos también Ah, cierto Las canastas Que vamos a cubirlos Ajá Y las canastas Va a haber aquí en la mesa Van a haber unos premios Allá van a haber otros En la esquina Y así sucesivamente O sea que esta tarima prácticamente es como para el show No show porque no hay nada O sea no show Sino que para lo de los premios Y para anunciar lo de los juegos Esa mesa la vamos a mover Está muy enfrente Estas dos de aquí Las dos primeras Para allá Por donde está la silla Más o menos Esa Esa primera Esa Esa donde está Felipe Muévanla para allá Primero Porque esa es la que está más peor Está detrás de los palos Es cierto Invité a Felipe para la silla Para ahí Para ahí Para acá ¿Dónde está la sombra? Para acá ¿Dónde está la sombra? Para Más para acá Por donde está la silla Más Ahora para allá No, no Vos retrocedete Ah Por ahí Más Por ahí Ahí Oiga otra Junten ahí Pero está Felipe Ah Está quebrada Está quebrada Vaya Aguantarla Pero si está buena Está buena ¿O no? Por donde aquí está quebrada Vaya Si sirve para ir para sentarse Sí, sirve para sentarse Ya no hay nada Dame, dele Póngala Sí, está buena Con solo que no sea la clave Que se siente ahí Suficiente Qué pobrecita Es que sí Ah, mire, me invité a Filipín a la cena ¿Está bueno o va? Felipe ¿Quién te invitó a la cena? Nadie ¿Dice? Filipín, yo te invité Mira, chéle, chéle, chéle Ah, vaya pues Chéle, chéle Chéle, chéle, chéle Chéle, chéle Ya aprendió, mire Lo oí con tan solo una vez Y haberle dicho va También depende del maestro que tenga Ah, no, eso no Sí, juela Y o sea Y entendió tan solo con explicarle Sin necesidad de decirle Mira, chéle esto, esto, esto y lo otro O sea ¿Se lo explicó desde lejos o fue? Ah, pero como Por ser maestro Como le digo Ay, no No, también depende del alumno Porque si el alumno es coco Obviamente que lo va a aprender rápido Sí, porque Definitivamente No, no entiende nada Ahí no Uy, papá Era mi buen alumno Uy 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 Enséñeme Usted El peso debe dar el mismo volado Chécame esto Chéle, qué checo El programa Vuela bien, chéle Eso, chéle Sí, puede Para atrás Porque ahí tiene que haber espacio de carro Por si parte de un carro Ajá, es cierto Para atrás Topado la galera Topado la galera Topado la galera No le voy a pegar los buses Vamos a ver poco Ajá, va bien Va bien, va bien Ahí por atrás Dale, para atrás Ahí, dale Ahí, ahí Uy, uy, uy Ya, por ahí Recto, recto, recto Ahí, recto Ahí, recto Ahí, recto Para atrás Recto, para atrás Recto, para atrás Recto, para atrás Recto, para atrás Tal vez no le va a dar al mismo Volado y lo bota Va a dar la cuchara Y lo dejas ya había parado Tiene que descansar la cuchara Más 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 Ajá, así Suavecito 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 Depacio, despacio Así Me dejo Ajá Aquí Ahí Está parado Desacelerado Ajá Bien, Chele Si ya puede No es tan bruto Como mira No, no es tan bruto Filipín, yo te dije Que va, que yo te invité Y por qué dijiste Que no te había invitado Yo, Filipín Amado de coco ¿Qué dices? Dije Chele Que fácil Yo no sé por qué No quiero andar chocando No, no es tan bruto No, no es tan bruto Esta, con hierro No es tan bruto Casi nada Toma, mira Mira Miren 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 Se quebró Miren 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 Vuela Quiero ver Ah, sí Es la vieja Porque atrás Tiene el 4K Sí, atrás Tiene el 4K Es de la vieja Sí, es de la vieja Sí, es de dos páginas Papi No, papi Que los márgenes Tiene mal Papi, ya casi vas a terminar vos Sí, aquí ya casi terminamos ¿Y qué es lo que has colocado? Todas las lámparas esas Como jones de baile Oh, qué chiva Y esas son nuevas, papá Sí Papá, hay que hay mucho Mucho doblado de mares En el grato De aquí arriba Sí Pero va a estar bonito Mucho margen Tiene, papá Es para que se vea más de ambiente Está bonito entonces Ah, el Chele Te lo arregle un ratito Mira el Chele profesional En Mopi Bueno Vamos a ir a ver entonces Por allá Por allá A ver cómo siguen los demás Ah, mira Armando Este, Chele Vamos a pasar por aquí Vamos a hacerlo en orden Vamos a ir a la orden El uno va a hacer Chele Usted es bien multigoso va Claro Algo así Porque imagínese Sabe manejar carro Ahora sabe manejar Una, una Baja Una volqueta Una volquetilla Digamos Ajá Volquetilla Oío Volquetilla No sé cómo se llamaba Pero Pero Vamos a ir a un mini Ajá Una mini volqueta El último va a pasar a ser el primero El Chele va a hacer así rapidito ¿Qué te quiso decir Armando? No, que el Chele ha estudiado eso Y no tiene práctica En cambio Armando En cambio Armando A la brava Armando Sí Juele Armando Y tú es abiertos Armando Digo, el Chele ha estudiado Es que el Chele tuvo ciber Bachel ¿O no tú? Sí, yo tenía dos ciber Ah Ah, ciber Ciber Sí Vamos a que robaba Ajá El que le hacía jaral a uno Pagaba una hora y media hora te daba Le quitaba el internet No, los niños de Kinder Mandaban a sacar las tareas ahí Yo les cobraba una cola Ah, es cierto O no puedo sacar un dibujito nada más Yo nomás tenía un negocio así Pero de descargar aplicaciones Y cómo van a usar los señores que no sabían usar aplicaciones Sí, así es El 1 va a ser el 14 Entonces en este caso sería el 13 Y ya los tiene en orden No, el 13 sería el segundo Ey, qué chivo Lo siento como algo bien formal Ya no hay sillas ¿Y alcanzamos para todas las mesas o no? Todas las horas para estas dos Que ustedes me dijeron que me dijeron Ah, entonces lo ponemos con estas cosas Esas son las nuevas, papá Son de las nuevas Chao Ming, un mojón Ah, la mona lo hizo Lo aceitoso Ah ¿Qué es eso? No vamos a parar la mona Ah, no sé Está todo hermososo Ah Mano Mano Venga, a ver Este nos vamos a acabar con la mona Gracias, gran Mira, nos vamos a acabar con la mona Buena Está aceitoso Está mazoso Y Tiene demasiada grasa Mira, ve Grasa Es aceite Mira cómo está, ve Mira, ve Y todo esto es aceite Espérame, ¿por qué no quiero arruinar aquí? Yo imagino que estaré escuchando ahorita en la cocina Ah, creo que está escuchando Ah, bueno Venga, vamos a ver que no Ah, creo que está escuchando Ahorita creo que está ahí la idea de esconder Si, si está escuchando mona Qué decepción No, grande Dios mío Vamos, vamos a ver Estoy emocionado Espérame, ya va a ver Ya va a ver Mira No, Dios mío ¿Sabéis de otra planta yo? Dele, para que vean que también a él le va a quedar Mira No te va a caer más para la piel Ey, no hombre Dios mío Échemelo a mí Te lo vas a comer Lo voy a caer al propio juguito Sí, 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 yo lo que estaba haciendo yo de primero Qué malvidad No, nada, nada, nada No, pero mire cómo va a caer a la madre Más oso Está pasado de consigo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos